Teleón se informa también en la concentración de Quilmes, por supuesto un partido muy difícil esta noche frente a Chacarita Junior y sobre ello nos va a hablar su técnico, José Yudica, un poco responsable de esta gran campaña de este conjunto en el torneo metropolitano. ¿Cómo está el plantel para esta noche, José? Bueno, yo creo que está con la cernidad, que realmente es llamativa, porque posiblemente ni yo que estoy en este momento, o en este momento soy el técnico de hoy, yo estoy tan tranquilo como realmente lo veo a los jugadores. Es cierto, vamos a tener un partido muy difícil con Chacarita, pero para nosotros son todos difíciles. ¿Cómo definiría a Quilmes 1978? Quilmes es un equipo muy equilibrado, con una gente extraordinaria, que realmente yo creo que, en margen de ser buenos jugadores, hay que tener buenos tipos, así, buenas, buenas personas. Y esto ya va acá en Quilmes. ¿Van a salir con algún planteo especial, teniendo en cuenta la importancia de los dos puntos en disputa, tanto esta noche como el próximo domingo en Rosario, o realmente van a salir tranquilos al campo de juego a esperar a ver qué pasa allí? Yo lo voy a repetir, la seguridad, la tranquilidad que demuestran así los jugadores es llamativo. Y ahora, el planteo va a ser siempre el mismo, porque Quilmes prácticamente tiene un sistema de juego, y no dio resultado, así que nosotros no vamos a variar en menos de las circunstancias donde no dio resultado. ¿Está confirmado el equipo ya? Sí, el equipo está confirmado, lo que pasa es que el otro día jugó Carrizo en la punta izquierda, se lesionó y ya se mantendrá en su lugar baño. ¿Quilmes campeón? Bueno, el deseo es, el campeón, largamente, que delusión no tenemos. Sabemos que es difícil, pero en esta situación creo que para los tres que estamos luchando para esta posición, está muy, muy, muy difícil todo esto. Rosario Central, es difícil también. Se lo merece, ¿no? Yo me fui a caminar hasta el río, ahí en Rosario, yo nací en Rosario. Y no puedo decir que estaba tranquilo, para nada. Nadie en una circunstancia como esta, aparte que fue lo primero importante que me tocó vivir a mí, ¿no? Después vinieron otras cosas, pero para mí y para los jugadores era fundamental, porque podíamos llegar a algo no creíble para una institución que en ese momento era tan chica, ¿no? Y le dice el encuentro, Quilmes campeón, el torneo metropolitano, organizado por la Asociación de Fútbol Argentino. Con esta imagen que nos acompaña, seguramente guardarán por mucho tiempo en su recuerdo, en su emoción, la gente de Argentinos Juniors. Si algo le faltaba a este equipo fantástico, ganador de todos los campeonatos en el ámbito nacional, ser poseedor de la Copa Libertadores de América y a favor, montado a toda su estructura, de un fútbol bien jugado, de un fútbol pensado, de un fútbol que no tuvo que ver con la especulación y con las malas actas. En los jugadores realmente no se consigue nada. Y bueno, hemos tenido la suerte, el margen de esfuerzo que hemos puesto todos, y cuando digo todo, hasta aquel que de pronto no está aquí en este momento, para llegar a esta determinación tan feliz que tenemos ahora. No sé, creo que no me corresponde agregar nada más, solamente transmitirles a todos la alegría que tenemos en este momento. Y para esa gente de Argentinos Juniors, para todos esos hinchas que hace cuatro años de pronto estaban sufriendo con un descenso, hoy estamos disfrutando un campeonato. A Aníbal le llegó el turno de consagrarse otra vez campeón. Fue en la temporada 87-88, con José Yudique Alpiojo como entrenador. Yo llego otra vez en New Sol Boy con la esperanza de concretar algo, porque bueno, yo nací en New Sol Boy. Para ese campeonato volvieron al club Alfaro, Ramos y Almirón. En la última fecha el rival fue River. New World ya era campeón y la fiesta estuvo en la previa, donde los jugadores dieron la vuelta olímpica ante una multitud de hinchas. Esta es la fiesta de toda la gente de New World y creo que la merecíamos todos. Yo quería volver a New World para salir campeón, me decían salir campeón. Y gracias a Dios se me dio, ¿no es cierto? Y lo estoy disfrutando con una gana muy vaga. Ese equipo tuvo la delantera más goleadora del torneo con 68 goles y la valla menos vencida. Todos levantan y vamos a dar la vuelta para todos los canales.